Quédate, no te vayas tan temprano y dejemos que la aurora nos encuentre siempre así Quédate, tu presencia me hace falta no permitas que la aurora te separe así de mí Si te vas, no tendré más tu sonrisa ni en mi piel esa caricia que me ha dado tanto amor Quédate, no quisiera recordarte que si llegas a marcharte paz no habrá en mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. y